De los exportadores, de los representantes de los exportadores, es todo miel para exportación, para consumo y exportación. No sé si después le darán algún destino en aquellos lugares, no es cierto que no sea alimentación, pero básicamente es eso, básicamente la miel para exportación. En un primer momento se pensó en formar una cooperativa, una pequeña cooperativa con la gente de la zona, ¿no? Sí, no tengo presente en este momento el año, pero habíamos logrado formar alrededor de 20 a 25 apicultores. Logramos formar un grupo, ¿no es cierto?, por el cual queríamos comercializar en conjunto para tener beneficio. Pero, bueno, los vaivenes de la economía, los vaivenes climáticos, hizo de que muchos apicultores abandonaran, tal y así que habían recibido subsidios para iniciarse en la actividad, pero la mayoría lo dejó. Y hoy por hoy yo te puedo decir que seremos 6 o 7 apicultores que continuamos con la actividad. Y que viven de esto, y que viven de la apicultura, yo creo que debe haber una sola persona. Todos los otros los tenemos como actividad secundaria, porque vivir de la apicultura, hoy por hoy, es muy difícil. Si hay que tener arriba de 600 a 1.000 colmenas, como para decir, vivir de la apicultura. Si no, es imposible. En este proceso, digamos, del apicultor y de la actividad, ¿el Estado en algún momento tuvo una presencia importante para poder solventar estos microemprendimientos, ayudar? Sí, ha ayudado en aquella oportunidad con los microemprendimientos, ¿no es cierto?, colaborando para que se iniciara. Después también te ha ayudado el Ministerio de la Provincia por la sequía, ¿no es cierto?, yo tengo colmenas en el norte, más en la zona de Tostado, ha ayudado con subsidios también por la sequía. Después también ha ayudado por inundaciones que hemos sufrido en la época también, inundaciones. De alguna manera ya se hace presente, pero te vuelvo a repetir, para quien no vive de la apicultura, son paliativos que sirven, pero para aquellas personas que viven de esto, se les hace muy difícil. ¿Cómo describiría la realidad del sector actualmente, en este momento, y también en forma particular, en el emprendimiento particular que tiene usted? Bueno, digamos, el problema que tiene el mundo, ha sido una economía globalizada, lo que está pasando en Europa, lo estamos sufriendo de alguna manera también nosotros, porque Europa no compra, Alemania hizo un análisis a la miel, y encontró en el polen de la miel, que había polio transgénico. Entonces, hizo una resolución de que al encontrar este polio transgénico, no era un alimento natural. Entonces, ahí está la problemática de hoy por hoy, que te prohíbe, ¿no es cierto?, prácticamente, toda Europa no está comprando miel. El que lo está haciendo es Norteamérica, así que es el único mercado abierto, es Norteamérica. Por lo tanto, esto no está trabando muchísimo la exportación, ha bajado el precio, ya uno no se vende descontado, sino se entregan los tambores, y se cobra los 45, los 50 días, teniendo la confianza en el exportador, porque no te dan valores, no te dan absolutamente nada. Uno le da los tambores, hace la factura y espera el pago confiado al que lo van a pagar. Hasta ahora han cumplido, ¿no es cierto?, pero esa es la realidad, es media compleja hoy por hoy.